probablemente votaría por Ricardo Lagos. Por una razón muy simple. Y es que no sé quién es Guille. No sé si es que va a ser la Michelle Bachelet 2. No sé si es que Guille va a ser alguien con ideas que pueda confiar. Hoy día Guille es una persona que es confiable él como persona. Pero honestamente cuando veo que Girardi aparece como su defensor y su jefe de campaña casi. Guille Girardi honestamente me genera muchas dudas. Y creo que es la continuidad de Bachelet, de esta nueva mayoría. Ahora Lagos, el problema está que Lagos también tiene otro problema. Que ha sido muy poco claro para decir qué es lo que va a ser Lagos. Va a ser Lagos que conocemos. Va a ser continuación de la nueva mayoría. Lo veo con ganas de anular el voto. ¿Estaría anulando? Pero es que hoy día por lo menos Lagos creo que ha gustado más cartas. Me encantaría que Guille mostrara más cartas. Que se las juegue. Que diga, miren yo en materia de pensiones creo esto. Pero si usted anula, ¿qué le pondría nomás? ¿Le haría una figura? ¿Le pondría un miembro? ¿Qué le haría el voto? ¿Le pondría un miembro Whatsapp? ¿Votan la primaria al lado? Les diría a todos los que están ahí. Ah, le pondría así. ¿Al lado están mejor? Al lado están mejor. ¿Qué le haría el voto? Gracias por ver el video.